Más adelante en este espacio informativo le presentaremos una entrevista con Guadalupe Jones Garay, candidata a la gobernatura por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. Le presentamos a continuación una entrevista con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, quien habla sobre las medidas de seguridad sanitaria que se establecerán para el día de las votaciones. La pandemia no será un factor de abstencionismo electoral, pues en votaciones realizadas en algunas entidades del país ya con esta situación de emergencia sanitaria, no se observó que influyera en la asistencia a las urnas, afirmó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En videoconferencia realizada este jueves en forma conjunta con las autoridades electorales de Baja California, el representante del INE enfatizó que se están tomando todas las medidas sanitarias necesarias para que la jornada de la votación el 6 de junio sea un día doblemente libre, libertad para ejercer el voto y libre de contagios. Pero que forman parte de un protocolo que el INE ha expedido y que ha sido confeccionado, realizado por un grupo de expertos, los mejores epidemiólogos y especialistas en materia de salud pública, que han sido los quienes nos hayan ayudado a redactar y a definir estas reglas. Explicó que el protocolo sanitario que se estableció para las actividades del Instituto Nacional Electoral y en los institutos estatales fueron elaborados por expertos en epidemiología y salud pública y dio a conocer algunos de los conceptos sanitarios que tendrán que respetarse por parte de quienes acudan a votar el 6 de junio. Creo que es muy importante que puedan las y los ciudadanos saber que cuando acudan a votar se les solicitará fuera de la casilla que mantengan la sana distancia mientras esperan para ingresar a los centros de votación, que sepan que se permitirá el ingreso solamente de dos personas a la vez en los centros de votación para impedir en las casillas, para impedir la aglomeración, que cuando entren a las casillas se les proporcionará gel sanitizante para que puedan tener una higiene de manos, que no van a poder entrar, ninguna persona podrá entrar a las casillas sin portar cubrebocas, quien lo olvide o no lo lleve o no le guste usarlo, bueno el INE les proporcionará un cubrebocas, cada casilla tendrá una dotación suficiente de estos insumos sanitarios para proporcionarlos y que dentro de la casilla puedan portarse. Entre esas medidas están, dijo el consejero presidente del INE, el uso obligatorio de cubrebocas, puntualizando que si alguien por olvido o porque tradicionalmente se niega usarlo y quiere votar, se le dará un cubrebocas para que ingrese a la casilla y vote. Indicó que en cada punto de votación se contará con cubrebocas suficientes para atender este tipo de situación. Asimismo se tendrá que respetar la sana distancia, utilizar gel sanitizante y se le pedirá a los ciudadanos llevar sus propios marcadores para no utilizarlos de uso común, los cuales en caso de requerirse estarán siendo desinfectados constantemente. Vamos a pedirles que las y los ciudadanos puedan llevar sus propios marcadores, sus bolígrafos para emitir su voto y evitar así el uso de los marcadores comunes. Si no lo llevan, por supuesto, estarán estos a su disposición, se sanitizarán permanentemente, que las mamparas no tendrán la consabida cortinilla para evitar las superficies de uso común. En fin, que la tinta indeleble, dado que está hecha a partir de un material ácido, es un material sanitizante, es decir, la marca del dedo no conlleva ningún riesgo de contagio. Tendrá que respetarse, agregó, la sana distancia en las filas de los electores y se evitará en la medida de lo posible el contacto con superficies u objetos en el proceso del sufragio. Córdoba Vinielo puntualizó también que el INE no es un policía sanitario y que solo puede regular y vigilar lo que son sus actividades y lo que ocurre el día de la votación. Y en el caso de los partidos políticos y candidatos y candidatas, solo se les hicieron una serie de recomendaciones de prevención de contagios, pero el INE ni está facultado ni tiene la operatividad para sancionar a quienes incumplan con estos que son meros consejos. Miren, se los digo de una vez, nosotros no somos policías sanitarios, no podemos estar haciendo este tipo de vigilancia, pero los propios medios, confiamos en que ustedes, en los medios de información, darán cuenta, conociendo estos protocolos, de quién sigue o no estas recomendaciones. Se trata, dijo, de que sea la propia ciudadanía quien premiará o rechazará a quien respete o transgreda estos cuidados básicos. Informó Panamira TV Gerardo Sánchez García.